Hola, soy Carla María, asesora de Grupo Foret. Dos años de sueños alcanzados en Grupo Foret. Nueve desarrollos completamente vendidos, cientos de nuevos patrimonios, miles de sueños cumplidos y un infinito agradecimiento. Es el legado de Grupo Foret al llegar a sus dos años. Esto es algo que sin lugar a duda no sería posible sin la ayuda de nuestro maravilloso equipo de trabajo y todos los clientes que ahora forman parte de nuestra gran familia. Sabemos que hemos dado nuestros primeros pasos en tiempos inciertos. Sin embargo, estos retos nos han demostrado que siempre puede haber seguridad y solidez en las bienes raíces y que sobre todo, ese sueño con el que se inició nuestro grupo se ha convertido en una realidad. Creemos firmemente que en este proceso hemos creado un ciclo de beneficios entre todos los que forman parte de Grupo Foret. A ti que eres cliente, gracias por poner comida en el plato de todos los miembros de nuestro equipo. A ti que vendes, gracias por hacer posible que nuestros proyectos lleguen allá afuera. Y a ti que administras, operas y auxilias en Grupo Foret. Gracias por hacer que todos nuestros engranajes giren y funcionen como deberían. A todos los que nos han acompañado, queremos que sepan que esto solo es el principio, pues aún hay mucho que Yucatán puede ofrecer para lograr que las oportunidades de tener un patrimonio seguro se vuelvan una realidad para mexicanos y extranjeros. En las buenas y en las malas, contamos con un vehículo de inversión que siempre será confiable. Tenemos nuestra vista puesta solo en el crecimiento y en crear muchas más oportunidades. Y esperamos que si aún no formas parte de esta gran familia, te animes a hacerlo. Y si ya lo haces, quédate por aquí para conocer las grandes sorpresas que tenemos para ti. Recuerda que el mejor momento para invertir siempre es hoy. Grupo Foret a la par contigo. Invierte en Foret, no en promesas. Gracias por ver el video.